¿Dónde estás, pues? No, pues quería que fueras conmigo a ver lo que me estabas pidiendo. Un beso y un abrazo y dos mordidas. Mireles, de 55 años, cuenta que se conocieron en su consultorio de médico, pero que luego la muchacha lo buscó un día de noviembre de 2013 en el bastión de las autodefensas en Tepalcatepec, las instalaciones de la Unión Ganadera. A partir de entonces, Mireles comenzó a visitarla en su casa con el consentimiento de los padres. El médico explica que en ese momento estaba casado con Ana Valencia, su esposa por 27 años con quien procreó cinco hijos, pero que vino la ruptura porque con ella siempre tuvo diferencia de intereses. En primer lugar, porque la señora nunca estuvo de acuerdo en el movimiento, nunca estuvo de acuerdo con los comunitarios. Sus héroes naturales de ella son los templarios, a pesar de que le mataron familia a ella, porque siempre hablaba bien de ellos, a pesar de que le mataron familiares a ella, que no quisieron entregarles ni las uñas. ¿Cómo? No, pues cuartizaron y los tiraron. A pesar de que yo ofrecía una recompensa porque me entregaran los restos, que un día accedieron y al día siguiente no aceptaron. ¿Familiales de ella? Familiales de ella. ¿Y qué le veía, de qué admiraba ella de ellos? Que traían carros del año, que traían muchas armas y que andaban todas las viejas atrás de ellos, según ella. Nosotros pertenezco a los descendientes de los fundadores del pueblo y teníamos dos años planeando qué hacer para combatir estas lacras. Yo soy de aquí, nací aquí, mis padres eran de aquí, mis abuelos eran de aquí. Ella no, ella es de Jalisco. Ella, incluso un sobrino, un hijo de un hermano de ella, andaba de jefe de templarios allá en Jalisco, de los del cártel de Jalisco. Mireles comenta que en diciembre del 2013, cuando estaba en campaña en Sikuirán, los padres autorizaron que se llevara a la muchacha a vivir con él, por lo que el 4 de enero la recogió en la avioneta que se accidentó. La muchachita esta me comenta a ella misma que a las 3 de la mañana recobró el conocimiento y se vio sola en un hospital desconocido y con gente desconocida. Estaba súper enojada conmigo y que porque yo la abandoné. Dije, oye, yo recobré el conocimiento a los 5 días. A pesar de que yo le decía, papá Pitufo, te encargo a la niña, porque yo le digo la niña, me retiro a ella como la niña. En la prensa y en los periódicos se maneja como el quinto pasajero. Y me decían para que yo no me estresara más, no, no te preocupes, ya se ha arreglado todo, ya se alivió, ya la dieron de alta, ya venían a su papá, ya se la llevaron a Estados Unidos. La pareja sobrevivió al avionazo, pero al dirigente de autodefensas le preocupa que los conflictos políticos locales lo terminen separando de su novia. Tengo necesidad de verla todos los días, aunque no todos los días tengo tiempo. Ya cuando estemos juntos a lo mejor, porque, pero sí ahorita, cuando está el trámite acá del divorcio oficial con la señora y todo, dices, don Antonio, pues dale todo lo que te pide, lo único que no te puedo quitar es tu título y con eso te mantienes, o no. Y yo, no, claro que sí. Con información de Laura Castellanos e imágenes de Luis Cortés, el Universal Televisión. No, dice tú, tranquilo, dice, no le des, no corretees el tiempo.